Muy buenas a todos gente, bienvenidos un día más a un episodio de Agents of Mayhem Hemos empezado recientemente la serie Y bueno, la verdad que el juego pinta bastante bien Es muy arcade, es muy divertido, es muy realmente cómodo de manejar Realmente hay dificultades y conforme te lo aumentes en dicha dificultad Pues eso generará una mayor dificultad en cuanto a complicación de nivel de la IA, etc. Pero de entrada, la verdad es que está bastante divertido Y la primera impresión es bastante buena Veremos a ver conforme vaya avanzando el juego Si se hace monótono, si no Ya sabéis que hay muchos posibles héroes Bueno, aquí se llaman supuestamente espías o agentes secretos Pero vaya, en definitiva yo creo que puede estar guay Teniendo en cuenta las habilidades de los agentes secretos y tal Mira, está aquí bailando a lo suyo Vamos a cambiar, ahí coño, voy con ella también Vamos a ver un poquito pues en definitiva como está montado todo esto Porque, a ver, aquí pues podemos manejar un poco la interfaz de los personajes Aquí podemos tener el menú básicamente de escuadrón, inventario, misiones Que de momento aquí solo podemos ver inventario y escuadrón En escuadrón vemos las habilidades de los jugadores Donde podemos modificar, por ejemplo, tenemos aquí a esta Que le podemos modificar un poco pues las habilidades, ¿no? Tenemos que la primera es bala de cañón Y luego podemos meterle una segunda habilidad Mira de un solo ojo, por ejemplo Y en esta de aquí no tenemos nada de momento Por lo que veo, espérate Esta mira hace que los golpes críticos son pasivas, ¿vale? O sea, no son habilidades realmente que tú puedas llegar a utilizar y tal Son pasivas como tales Así que tampoco te lias mucho utilizándolas, ¿no? Mejoras de base Aquí podríamos mejorar un poco la base de este personaje Y en cuanto a mejoras pues también podríamos hacer que el muñeco pues fuera mejorando en ese sentido, ¿no? Por ejemplo aquí cuando te enfrentas a los asesinos y ladrones menos fiables del mundo Debes mantener calma bajo presión y tener tus armas a mano ¿Esto qué hace? Aumenta la recuperación Reinicio de la vida especial, reinicio del escudo Y recompensas de bonificación de pasta Aquí quizá mejoraría el escudo, ¿no? Que es lo que más le suele joder por así decirlo a este personaje Vamos a mejorarle esta vez el escudo a esta Cada punto es asociado a cada espía Así que realmente tampoco tenemos que pensarnos mucho eso En cuanto a mejoras de aquí creo que tenemos también una disponible aquí para poder mejorar Veis aquí que aturde con más frecuencia a los objetivos de combate Aturde a tres objetivos en vez de solo a uno con cada uno de tus subataques Y sobrecarga mientras dure su habilidad Prefiero esta de aturdir, un poquito más defensiva, ¿no? Le marcamos esta, chicos Y en dispositivo pues hemos puesto ahí las dos pasivas Tenemos una más arriba Tenemos equipada bala de cañón y aquí abajo tenemos Área de efecto reducida y daño moderado Si alcanzas a un enemigo tus escudos se recargan al máximo Por cada enemigo golpeado obtienes una acumulación de fortificación Eso nos da más defensa Esto es lo que hace, inflinga un daño en área extensa Los enemigos ya aturdidos reciben daño adicional Y esta es arena movidiza Si los enemigos están aturdidos se quedan así mismo mientras estén en el interior de la burbuja Pues yo creo que me viene mejor más defensa Así que vamos a probar el barril Y vamos viendo un poquito qué tal, ¿no? Ese sería nuestro Fortun Que es nuestra, por así decirlo, agente más débil Luego teníamos a Harta Que yo creo que es el más tanqueador de todos Veis ahí la vida que tiene Más o menos en la vida podemos ver un poco pues eso, ¿no? Es el tanque, ¿no? Tiene mucho aguante, mucha vida total Así que él es para los momentos más duros y más tensos, ¿no? Bienvenidos a los que vais entrando en el directo Por ahí pues veo a Mati, también veo a Ricard Muy buenas, el juego tiene muy buena pinta Está transmitiendo, pero es una paranoia La verdad es que sí, gana el Valencia 1-0 La verdad que ha empezado muy bien este año, ¿eh? De qué trata el juego Básicamente es matar, matar y matar Como te ha dicho Ricard ahora mismo Vamos a darle caña un poquito pues al tema de las habilidades de este hombre Donde pues tenemos en un principio Telearpon Que dice que lanza unarpon a sus objetivos Del momento que queda aturdido Y se teletransporta delante de ti Vale, y lo otro que tenemos por aquí Sería la boomarpon Lo que hace es que queda aturdido Y se le transporta lejos A continuación elarpon explota E inflige daño en un área O sea que lo echa más lejos todavía por lo que veo, ¿no? Sí Y hace un área Está guay porque quita daño Pero esta, por ejemplo, está mejor Porque así me lo atrae Y le puedo seguir pegando de tortas Me quedo con el telearpon Que es el que más me bola Luego aquí tendríamos la posibilidad De poner un escañol periscópico Que es lo único que tenemos disponible Que dice que obtiene un alcance mucho mayor Con la escopeta Y aquí tenemos la posibilidad De meterle cambio de aires Que dice cuando la salud de Hardo Alcanza el 40% Tienes dos acumulaciones de potenciamiento Me parece también interesante El ponerle ese Tampoco tenemos mucho más que poner Y bueno, como veis aquí Las unificaciones son Más 0,3 en regeneración de salud Más salud de botiquines Velocidad de recarga Y resistencia al daño Cuerpo a cuerpo Le voy a meter Velocidad de recarga, chicos Que creo que es lo más lento A priori Así que mejoramos ahí a tope eso Y en la base Ahora no tenemos puntos Que mejorar Pues yo que creía Que esto íbamos a tenerlo Pues no Eso es Me parece a mí Que se mantiene entre todos Las habilidades de la gente Pues aquí podemos ver Que Hardtack Con la habilidad especial Del EBRB Pues tiene como una carga Ahí que se vuelve todo loco Dice Cambia la munición Y puede disparar Un número limitado de minas En cualquier momento Incluso una vez vaciado el cargador Puedes usar De nuevo para detonar las minas Bueno, pues básicamente Lo que hace es eso Aprovecho eso Le pego tiros Y luego le doy otra vez Al botón de... ¿Cuál? A donde la había utilizado En un principio Y explotan Luego tenemos aquí el arma Que es básicamente para disparar En el gatillo de abajo A la izquierda Tenemos la espiral Que la verdad que también Viene muy bien Luego tenemos... Ahora, espérate Este es RT Que es arriba a la izquierda, ¿no? Ah, no, no Estoy diciéndolo bien Vale, vale Y RB Que es el especial Que está arriba Vale, luego está la habilidad Que es el círculo Que puede deslizarse Por el campo de batalla Con unos movimientos cortos Y rápidos Esto no lo suelo utilizar Demasiado Pero veo que es bastante interesante Y el desplazamiento Como veis Este tío Salta tres veces Y además Pues se queda pegado ahí Y va escalando Por los techos Que también está guay, ¿no? Luego tenemos la pasiva De hardtack Que... Lo que veíamos por aquí también La perforación Que estos son ya pasivas, ¿no? Y especialización Que de momento Requiere nivel 10 De la gente Bueno, más adelante Y por último Entraríamos en Hollywood Que me gusta mucho El nombre que tiene Donde podemos ver Un poco las estadísticas Que tenemos disponibles, ¿no? En busca de la atención Dice por aquí Hollywood lanza una granada Que explota e inflige Gran cantidad de daño Cuando golpean objetivo Tras un tiempo establecido Está guay Luego tenemos por aquí Retoque con Photoshop Que me hace mucha gracia Lanza una granada Que al explotar Inflige una cantidad Moderna de daño Y vuelve vulnerable A los objetivos No pega tanto Pero los vuelve vulnerables Para luego rematarlos Y la bomba De la alfombra roja Dice Lanza una granada Que explota e inflige Una cantidad moderada De daño Y también sigue Y ralentiza a los objetivos Esto los sigue Y los ralentiza Y este era Inflige una gran cantidad De daño Cuando golpea un objetivo Tras un tiempo establecido ¿No? Este quizás Es el que A lo mejor Menos defensivo es Pero más Evidentemente Más daño hace Tenemos este Que los hace vulnerables Y yo creo que Mejor me voy a probar El retoque con photoshop Además de que Me hace mucha gracia El nombre Me parece bastante guay Luego tenemos aquí Vacío La mejora pasiva del arma Bueno ya ve Ya llegará alguna mejora Y aquí tenemos De entrada Cuando los escudos De hollywood Bajan al 50% o menos El tiempo de recarga De su habilidad especial Se reduce Luego tenemos aquí Otra pasiva Que es que La habilidad de Meigen De hollywood Tiene una duración Inicial más corta Vale Pero cada baja Aumenta su duración Un 10% No entiendo muy bien O sea Tiene una duración Inicial más corta Que dura menos Pero cada vez Que hagamos una baja Aumenta la duración Ah vale 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 Me quedo yo creo Que con el último lanzamiento Me gusta más Vale Y en cuanto a mejora Chicos Ya le habíamos puesto Un par de puntos En gurú de la nueva era Que lo que hace Es aumentar El reinicio De la vida especial Aquí me da Pues más tamaño Del cargador Duración de la habilidad Del Meigen Y bonificación De Meigen Bonificación de escuadrón Esto no sé Esto no me mola tanto Quizá le meta Un poco de héroe De acción Ahí está Esto lo vamos a equilibrar Un poquito más Entre esas dos Y mejoras de base Pues igual Estamos sin puntos Así que dicho esto Ya tenemos a los tres personajes Mejorados Vale Poquito a poco Me voy adaptando Un poquito más el juego Que la verdad Que es un poco complicado Al principio Son muchas cosas Cuando entras Un juego mundo abierto Y tal Y vamos a ver Un poquito por aquí Que es lo que nos van enseñando Vale Sala de peligro Y que hay que hacer aquí Dice Eh eh Que tal La sala de peligro Es la caña Por cierto Muy buenas a todos Los que vais entrando Vale chicos Muchas gracias por pasaros Dice La sala de peligro Es la caña ¿Quieres probar tu escuadrón? ¿Probar un equipo nuevo? ¿O tan solo completar Algunos de los últimos Programas de entrenamiento De RB? Eh Que ha preparado Apúntate Y que empiece la fiesta Siempre estoy buscando Nuevas mezclas Para analizarla Al añadirlas a la colección Mientras estés luchando Contra legión Usaré los datos Que obtengas en los nuevos enemigos Para añadir más programas De entrenamiento de RBV A mi vista De reproducción Considera la sala de peligro Como un juego Intenta conseguir La mejor puntuación Puede estar interesante ¿Por qué no probarla? Vamos a echarle un ojito Y vamos un poco a ver Que tal o que Aprende lo básico Bonito y simple Si ya lo hemos hecho Eh O no Lo bueno Las infernales Son básicamente La caña del cañón La carne del cañón de legión Lo malo Que hay tropecientos de ellos Bonificación requerida Tres operativo Creo que no puedo jugar ninguno ¿No? O si Recompensa A ver Espérate ¿Puede entrar? Ah mira Pues si Vamos a hacer el primero A ver que tal Eso es lo guay También de la serie ¿No? Tocar un poquito todo Ya que lo hacemos en directo Modificar escuadrón No Espérate Tenemos a otro Tenemos a otro más Tío A la nueva Pues que me gustan tanto estos Tío Que no quiero Quitármelos Pero la nueva también está muy guay La del arco Ya luego la pondremos Dificultad por fuerza en operativo Es dificultad tres Están por encima un poquito De lo que normalmente Nosotros venimos utilizando Pero venga Vamos a probar A ver que tal son los Los personajes Los agentes que hemos escogido Con los cambios Recientemente puestos Y a ver que tal lo hacen Chicos Caps pasa a mí Dice Sep Hola Caps Muy buenas Sep ¿Qué tal? ¿No te cansas de jugar Mucho tiempo seguido? La verdad es que no Me mola Bueno, he cenado Lo he dejado un ratito Y ahora he vuelto Bueno, lo dicho Vamos a ver que tal ¿No? Así entrenamos un poquito también Por cierto Espérate Que he estado viendo Un poco aquí Los controles ¿Dónde está esto? ¿Juego? ¿Puede ser aquí? Sí La sensibilidad Le voy a poner menos sensibilidad Tío Porque es que esto se va un montón Le voy a bajar a 35 Ahí Invertir eje En la vibración al máximo Ángulo de auto fijación Autofijado Autofijar objetivos A ver ¿Qué es esto? A ver Espérate Voy a ponerlo como está Y a probarlo de Lo otro Bueno, porque eso también Vendría bien, ¿eh? El mirarlo A ver Perdón Que no me fijan Ah, mira, sí Ostras Así mola mucho más, tío Ah, y este Con este Como que mete Tartazos ahí Para los lados Vale, vale Vamos, vamos Pues Vale Ahora me gusta mucho más, ¿eh? Con el auto fijado Vamos a cambiar a otro ¿No he entrado o qué? Ah, no he entrado al área El área es como a melee O algo así, ¿no? ¡Pum! Madre mía, qué locura Ahora un poquito por aquí A ver qué tal este Aquí tenemos más gente Ah, sí, sí, tío La verdad es que Este por aquí arriba No me lo pilla Ven aquí, ven aquí, ven aquí Vamos a poner al otro Va, al tanque ¿Dónde está? Ahora así los explotan, ¿no? No, los explotan Vamos a ver Uf Como que quitan de vida, tú A ver este Vale, 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 vale Programa completado Como mola, tú Está muy guay, ¿eh? Vale, ahora como salgo Vale, sale solo Guay A mí sí me mola, tío Los gráficos son diferentes, ¿no? Hola, Gabriel Dice que fue a comer Volvió Y hay otro directo Sí, aquí estamos A tope Muy buenas, Javi, también A ti Que hice por arriba Ricard Suscribiros Ahí, grande Ricard apoyando a tope Tampoco os faméis mucho Ricard ahí, hombre Cada vez solo se lee eso Pero muchas gracias, hombre Por apoyar a tope Nuestro modelador estrella Junto con Ray Que son los que más se pasan últimamente Son los más activos También está por ahí Bye Rubén Aunque Rubén es el que menos Se aparece por aquí últimamente Dos cristales señalidos recientemente Ok Lo de los cristales es lo de la mejora, ¿no? Voy a mirar ahora a ver lo del tema De los cristales Directo de FIFA con el KB Por favor, lo dice Galvin No, ahora estamos un poquito con este, tío Eh, voy a mirar un poco Lo del tema de los cristales Eh, esto era Si me acuerdo aquí No, aquí Vale Eh, me voy al escuadrón Me voy, por ejemplo Este que no lo he mejorado, creo Eh Mejora base No, esto Es los cristales, tío No entiendo nada Bueno, ya hemos hecho el primer nivel Me voy a ir a Voy a cambiar Ah, esta es más rápida, ¿no? Me parece Allá abajo, ¿qué hay? ¿Esto qué es? Laboratorio Ah, verdad Esto era para construir cosas A ver Tenemos este desconectado Hasta el nivel 9 No podemos utilizarlo Y por aquí, ¿qué tenemos, tío? Tenemos, eh Para construir movidas de bolas De estas que son la leche Nos faltan piezas y piezas de máquina O sea, que no podemos construir nada Vale, pues hasta otra Eh Nos piden ya ir hacia allá Para asistir al informe de la misión Bueno, espérate Que yo antes quiero seguir observando esto un poquito Esto, ¿qué es? La armería Ok, aquí también podemos comprar cositas, ¿no? Selecciona un agente para configurar los dispositivos Las mejoras Los núcleos Y las tecnologías de legión Como este me gusta tanto Voy a ver si la puedo mejorar un poquito Dispositivos Especial Arma A ver, en especial ¿Qué pasa? ¿Que puedo comprarle alguno o algo? No entiendo muy bien cómo va esto Ese es el barril de pórbola que tengo Arma Nada Esto no entiendo muy bien Mejoras No entiendo qué sentido tiene la cosa esta Tecnología de legión Aquí no hay nada Verabilidad de la gente Ya lo hemos mirado Pues no sé Yo muy bien Bueno, igual podemos mejorar A los A los Agentes que no están seleccionados Quizás para eso, ¿no? Tenemos la trampa mortal por aquí Que es la única que tenemos Aquí tenemos un espacio libre para réplicas Le dice que si no estás cargando el arco de rama Dispersa su energía a través del cuerpo del objetivo Y le inflige daño prolongado Está guay Y luego mejoras Nos da bonificación de daño punto débil Los efectos de daño prolongado Reducción del tiempo de armado de las trampas Reducción de la duración de efecto negativo Le va a meter Un aumento del daño Básicamente, ¿no? Ahí está Y mejoras bases No tenemos nada por aquí Ok, pues dicho esto No hay mucho que hacer en la armería Vamos a mirar a ver si me dejo algún sitio más por mirar Eso de ahí abajo, ¿qué es? Eh, vente para acá Sala de peligro ¿Qué es esto, tío? Esto es lo de la... Párate que no le quiero dar si la... A ver si la voy a liar Ah, sí, vale Esta es la zona para practicar Ok Y ya está Nada más por aquí Vamos a observar un poco la zona Esto es el ar, ¿vale, chicos? Aquí supuestamente es donde Donde mejoramos Eh, es como Yo qué sé El centro de los agentes especiales, ¿no? Entonces aquí pues podemos hacer cosillas guays Cosillas nazis No, hombre Aquí tenemos Eh, otra cosa que desblocaremos al nivel 6 Que son Eh, requisitions No tengo ni idea de qué será eso Está hablando una tía Y no me entero de nada No me cuentes tu vida Mira qué cochaco, chaval Ese es nuestro coche Vaya mía Qué guapo está el coche, ¿eh? Vale, pues por aquí creo que no hay nada más Así que podemos hacer Me encantan los saltitos, tío Se nota, ¿eh? Eh, vale Esto es para mejorar el vehículo por lo que veo Que hasta el nivel 6 tampoco De momento ¿Qué nivel tenemos de... De esto? De... De nivel 5 Mira, pues le queda poquito En un nivel desbloqueamos un par de cositas nuevas Está bien que nos lo vayan dando poco a poco Porque tenemos tantas movidas Que ya no... Ni sé lo que tenemos, ¿eh? Por eso estoy poco a poco observándolo todo Vale, esto está cerrado Por aquí no podemos entrar ¿Esto qué es? También parece que está cerrado Ok ¿Qué es eso de ahí abajo? Ay, no puedo pasar por aquí Eh... Vamos abajo a ver qué es eso ¿Qué es esto? Base de datos de Maiden What? Estadísticas, agentes y vídeos de la agencia Está guay también Vale, pues creo que no me dejo nada más Antes de continuar me gustaría Darle un poquito de caña al... A lo de los niveles esos, tú ¿Dónde es? Y más de no... Y lo de los cristales que mandamos No sé muy bien para qué sirve Pero bueno, sin dar más vueltas Que me estoy mareando ya yo Imaginaos vosotros Vámonos para allá Vamos a echar una partida ahí En sala de peligro Ahí, que me ha gustado Me ha gustado este rollo Relámpago en la sala de peligro Dice, los relámpagos son ágiles y letales Ten cuidado cuando salten Son como ángeles de la muerte En superagente, chaval Voy a que hacer quizá la de operativa Las avispas están piradas Van en grupo Se abalanzan todo sobre ti Y empuñan unos cuchillos de la hostia Me encanta... Me encanta el lenguaje que te ponen aquí Es increíble Vale, a ver Un poco por aquí ¿Qué tal? Esto lo minimizo Va a tener mejor el chat Ok Vamos a probar ya que estamos En este... En esta partida Voy a dar descanso aquí a Fortune Y... Espérate Seleccionar... Ah, que... ¿Puedo seleccionar aspecto? What? Aspecto de la gente Mira Guardiana Galáctica What? ¿Qué pasote, no? Y el aspecto del arma también Es que me dieron... Pistolas del espacio Me dieron unos DLC por la compra del juego Y no sabía yo que teníamos aspecto, tío A ver, a ver Juego de Mayhem ¿Y este cuál es? Cazadora de jaguares Me gusta el de jaguares Y el del arma Tenemos la escopeta de la muerte Muchos más, eh Venga, la escopeta de la muerte Ahí, a tope Como mola Y para Hollywood ¿Qué es lo que tenemos aquí? Vamos a ver Está el de hombre de hierro, ¿no? Ahí está... ¡Guau, chaval! Ironman, chaval Mira qué guapada, ¿no? ¡Lol! Qué pro, me encanta El reparte hierros Tú, chaval, qué locura Si no pensaba quitar a Hollywood Ya no lo voy a quitar Con ese, con ese... Con esa skin No la quito ni queriendo Vale, vamos a cambiar a la gente Vamos a probar ahora a la arquera A ver qué tal lo hace Y por cierto ¿Qué skin tiene la arquera? Vale, no tenemos ninguna desbloqueada con ella Y de arma tampoco Cambiar a la gente Ok, quiero jugar ya ¿Qué? Añadir al escuadrón Mal, está añadida Parabilidades de la gente Están añadidas también Ya está, ¿no? Desplegar Vamos allá A ver qué tal Neonasi dice Minecraft no creo Galvin, tío Hace un tiempo hice Una serie hard mode Igual, ¿eh? Hard mode sí Porque me gusta Pero Minecraft como tal Rollo Juegos del hambre Y cosas de esas Así no En PvP no creo A ver qué tal Uy, he echado una bomba, ¿no? Sí La he echado un poco tarde Vale, tenemos aquí gente A ver el poder ¿Lo puedo echar? Cambia, cambia Me la han matado, tío Lul Pasa el otro Pasa el otro Vale, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, si disparo ya Directamente se me pone Me ayuda Vale, perfecto No tengo que estar Acercando la cámara Mejor, más cómodo Cada vez me va Ajustando más el juego, chicos Al principio me costaba Pero Ya me voy adaptando No puedo utilizar ¿Cuándo me dejan utilizar? Vamos, vamos Echa ahí algo Echa ahí algo Vamos Gírale algo Eso es Uy, tenemos superpoder Ahí está Cuando se pone las gafas Lo parte, eh, tío Qué barbaridad, colega Tú, tú, tú Salta, salta, salta Chaval, qué pasada Me encanta Pues me la ha pasado fácil, eh Ha estado bien Ha estado guay La verdad es que sí Hace poco que no Hace tiempo que no vienen los haters Se ve que no estamos jugando a FIFA Y en este tipo de juegos No se meten tanto, ¿no? Yo creo que es más que nada Por el canal de Por la aplicación de YouTube Gaming Donde quizá por ahí Pues se encuentran canales desconocidos Y se meten un poco a rajear Y dar por saco Y como este juego recién ha salido Yo creo que la comunidad Pues de ese tipo de juegos De rollo Let's Play y tal No son tan Haterianas Como los de FIFA Pero bueno, sin más Ya estoy muy contento con los que me seguís Y me apoyáis y ya está, ¿no? Vamos a darle un poco a los relámpagos Que lo leímos Ahí estuvo guay Aunque la dificultad sube bastante Pero bueno, vamos a probar a ver qué tal Nos han matado a Rama Voy a modificar el escuadrón Y voy a cambiar a Rama por... Por esta mujer Ahí con ese traje ahí a tope guapo Y vamos a probar a ver qué tal, ¿vale? Que también quiero verbar un poquito Pues sus habilidades Con los cambios Y todas esas cosas Es que este hombre de Iron Man Me enamora, tío Me tiene loco Me encanta Me gusta tela Vale, pues seguimos Venga, que vengan, que vengan Que van a comer 3, 2, 1 Y a garpar pelo Ahí están, ¿no? Eso es Toma, 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 toma Uff Cambia, cambia, cambia Que me lo revientan Buah, estos pegan, ¿eh? Vale Uff Como pegan estos, chaval Vale, vamos a darles Uh, aquí, aquí, aquí Vete, ven, ven, ven Toma ¿Me puedo acercar? No, todavía no puedo Ahora sí Jajaja Uy, mola Dios, que me den Pero bestial, ¿eh? Ah Vamos Uff Uff Lo matan Uff Chaval Vida, vida, vida Eso es Toma Ahí está Como mola Que sangriento Vale, cambiamos Cambiamos Métele, métele, métele Eso es Me tengo que comprar mejoras Las bolas eran brutales No tengo todavía poderes Cambio, cambio, cambio Cambio, cambio Vamos, Iron Dale, fuerte ahí Yija Lul, que ha matado a Iron Man, tío Es que me da lo que mete Es que me da lo que mete Los pelos, ¿eh? Está difícil de cojones Esta, ¿eh? Un dislike Qué mono Dice por ahí, rica La persiana sin bajar Ayer un atentado a 30 kilómetros Ten cuidado Ten cuidado, rica Nada, no creo que va a ser nada Hombre Está todo más que Más que tranquilo Yo creo Pero bueno No quiero hablar más del tema, tío Que bastante ya está la cosa Como para desanimarnos Aquí en el directo Vamos a intentar Pues animar un poquito la cosa, ¿no? Los cristales, tío No sé para qué sirven los cristales Ahora voy a darle al inventario A ver si puedo leer algo por ahí O craftear O crear algo con los cristales Sepse merece moradador Bueno, de momento Con vosotros vamos bien Tampoco necesito ahí A 24.000 moderadores Poco a poco, ¿vale? Vale, lo que os decía Vamos a mirar lo que viene siendo El inventario Aquí Y vamos a ver Lo de los cristales Tecnología de Gremlin Equípate con una tecnología De Gremlin Vale, pero no tengo nada De momento Me faltan piezas y máquinas Tecnología de legión No tengo aquí tampoco nada Y el inventario Ah, mira Tengo un núcleo de mejora Guau ¿Y esto qué es? Estos son cristales Se pueden encontrar desperdigados por Seúl O recibirlos Al completar misiones del mundo abierto O programarla En la sala de peligro En serie de cristales Para crear un núcleo de mejora Ah, vale Con esto Crafteo núcleo de mejora Ok, ok Guay, guay, guay Me mola Y esto también es nuevo Piezas de máquina Estos son piezas de máquina Se obtienen completando Ciertos tipos de contratos Y diversos contenidos En el mundo abierto Son materiales de fabricación Que se pueden usar Para crear tecnología De tecnología Gremlin Y de legión Está guay Para mejorar un poco el equipo ¿No? Los desechos Se obtienen venciendo A los enemigos de legión Y completando ciertos tipos De contratos Y diversos contenidos Del mundo abierto Son materiales de fabricación Que se pueden usar Para crear tecnologías De tecnología de Gremlin Y de legión Ok, la pasta Pues sin más la pasta Que no sé para qué Para crear actualizaciones De la agencia Vale Y para fabricar tecnología De Gremlin y de legión Ok Información Para investigaciones Ok Planos de vehículos A ver Vale Será para mejorar Un poco los vehículos Y tal Vale Pues ahora que tenemos Un núcleo de mejora Chicos Vámonos al escuadrón Seleccionamos a Hollywood Le damos mejora base Tenemos ahí una disponible Ya le hemos puesto Una en América Dice Deja atrás de sí Una granada retardora Ah, eso cuando se echa Para atrás con el círculo Y luego Hollywood Dispara sin apuntar Obtiene una bonificación De daño de golpe Crítico Guau Esto tira mucho Vale, voy a meter esta Vamos a poner pepino Pepino ahí a Iron Man Que es mi favorito por ahora Ok, chicos Y una vez visto todo Que nos ha costado un poco Ponte Iron Man Ah, bueno Esta También es una máquina Vámonos ahí al centro A la sala de mandos Y vamos a darle Pues a una A una misióncilla ¿No? Ya vamos casi a media hora de directo Así que venga Una misión Que estaría ya Interesante Paranoia Creo que estarán ya suscritos Ricard Por eso más que nada Te lo digo Porque, hombre Bueno, espérate Vamos a leer bien esto Buah, se me ha quitado Lo que te decía Que Hombre, los directos Quizá de FIFA Cuando a lo mejor Espera, espera Vale, que le vendió Tecnología Al mejor postor Él quería crear Le daba igual realmente La ideología ¿No? Se lo vendería A quien fuera Con tal de seguir creando Desaparecido Y ahora la ha contratado El calvo El sueco Pero la coerción No fue innecesaria Tórisen Era eagle Para reunir La ministra Ojo, han fichado Ahí un ingeniero Tope de prueba No, vean Le ha hecho un pedazo De arma Vale, tenemos que intentar Combatir a este hombre Antes de que cree El super arma ese Y se carga al mundo Básicamente Vale, pues lo que te decía Antes de que No sé si va a seguir Vale, sí Ahora entramos en misiones Lo que te decía Ricard Es que intentes Esperarte un poquito A que yo que sé Por ejemplo Se rellenen dos líneas De chat O sea, me refiero Dos páginas de chat Completas Vale Y entonces lo pones Porque si no Como que A mí personalmente Me cansa un poco La vista siendo viewer Vale Los típicos bots Que hay en Twitch Que son muy pesados Constantemente poniendo lo mismo Pues yo te lo agradezco Un montón Pero si puedes Espera que se escriban Dos líneas enteras Y algo O sea, dos líneas Dos páginas Que no me explico Una página entera de chat Y otra más Que más o menos son Pues unos Diez o quince comentarios De la gente Y ya pues Lo pegas otra vez Si quieres Vale Que me viene genial Que lo hagas Porque me ayuda mucho Pero con más espacio Vale Total Estado de la agencia Consulta detalle de Meigen Nivel de agencia Podemos ver un poco El nivel que tenemos Lo que nos queda Para subir al nivel seis Muy buenas Lisandro Por cierto Que es este juego Un juego muy paranoico Pero está bastante guay Agentes reclutados Aquí tenemos los agentes Que tenemos por ahora Que son solo cuatro De los que hay Que hay un montón Puntos de hipersalto activos Tenemos un punto por ahí Por el templo Cada punto de hipersalto Activa o otorga Cinco puntos de experiencia Ok Niveles de agentes subidos Todavía A menos hemos subido Casi ninguno El máximo es el nivel 20 Por lo que veo Misiones de agentes Completadas Vale Mejora de base Compradas Vehículos conseguidos Ok Y progreso en Seúl Podemos ver aquí Un poco como lo llevamos En cuanto a campaña Un 4% En la agencia Un 15% Y recursos sub 12 Ok Pues dicho esto Vamos a por la misión Esto todavía no lo tenemos En el 8 Se nos van a bloquear Bastantes cosas Por lo que veo Es un punto bastante bueno Y bueno Pues aquí está La operación caída del cielo Esa es la misión Aquí están los contratos Conectando con los servidores De Meigen A ver que hay por aquí Esto que es Que puedo seleccionar El contrato que yo quiera O algo así O como Acción de Vale Tengo como 8 horas Para poder hacerlo Van cambiando las misiones O algo así Acción del método La diferencia entre La suficiencia Y la maestría Reside en la ejecución Requisitos Bajas críticas a lograr 300 Bajas apuntando Con precisión A lograr 400 Y baja cuerpo a cuerpo A lograr 200 Y me van a dar recompensa 15.000 de pasta Y un núcleo Aquí otro Aquí otro Vale Yo puedo seleccionar El contrato que quiera Ok Y de entrada No me han puesto ninguno Vale Pues vamos a ver los contratos Como digo Y Boombox Asesinar Torretas de legión Asesinar Avispas Asesinar Tecnología Grelium Activar Materiales A reunir Y pasta A reunir Me voy a quedar con el primero Este de matar un montón de peña Bajas cuerpo a cuerpo A lograr Este es muy chungo ¿No? Torretas de legión Asesinar Avispas Asesinar Y Boombox Asesinar Igual este es más fácil El de recolecta ¿No? Dice El dominio de la materia oscura Vuelta A los agentes de legión Engreídos y vagos Si somos hábiles Podemos vencerlos La tecnología del doctor Babilón Ha capturado Para suministro Me voy a quedar con esta Yo creo Con la intermedia Buscando contratos abiertos Conectando a los servidores Mayhem Dice por ahí Se nota pero que es un videojuego Arcade ¿Verdad? Si la verdad es que es muy arcade Está bastante divertido Dice Jonathan Saludame crack Un saludito para ti Jonathan Después de tanto insistir Richard felicidades Al fin eres moderador Bueno pues ya tenemos por ahí El contrato Unirse a amigos No hay amigos conectados Unirse a público ¿Esto que es tío? Ni idea Empezar contrato ¿Quieres crear un contrato privado? ¿Solo amigos o público? Pero Ah porque yo voy a hacer La operación de legión O irme a por contratos Para mejorar el equipo Vale 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 ¿Y esto que es? No no me pongas esto Operación Polibueno Polibot Primero pierde el trabajo Por culpa de los robots Y ahora tiene que entrenar A quienes le reemplazan Gracias Perse Persefone Y esto es para sacar A esta gente O algo así O como Ah Ostras que guay ¿No? Este es otra gente Este es otro Fiesta del baile Como mola Este es otro tanque Por lo que se ve Operación Carrera ¿Y qué me da? Aspecto de arma Y pasta ¿No? Vale 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 ¿Y qué más hay por aquí? Puntos de De hiper salto Guay O sea que puedo sacar Jugadores por aquí también ¿No? Como mola tío Está guay esto ¿Eh? Por ejemplo Este tío ¿Qué es lo que hace? Supuro Como fijador De objetivos Infrarrojo Y pierde bombardero De láser Ehh Inflige daño continuado A un solo objetivo A media larga distancia Es como un cuchillo ardiente La mantequilla Como mola Habilidades Realiza por el campo Atalla unos movimientos Cortos y rápidos También puede desplazarse Las pasivas Ok Luego ¿Qué hace este? Saca un radiocasete Y lo pone en su último remix Todos los enemigos A su alcance Que han aturdido Y sufren movimientos De baile delirantes Ostras Vale Su fusil por aquí Con daño Este está guay también El tanque Luego está Carrera contra la peste Bueno Vamos a darle A la misión de aquí ¿No? Operación caída del cielo Y vamos a ver Que tal nos va Ya más adelante Pues desbloquearemos Más agentes Y haremos más cosillas guays ¿No? Desplegamos aquí al equipo Y vamos a ver Que tal avanza la plantilla Con él La plantilla Ni tan fifa Ehh 12 mensajes Y por ahí Ricard ¿Qué pasa con Gias 4? Queremos más caña Camo Aña Dice Lisandro Gias 4 no creo que lo traiga Lisandro la verdad No lo tengo Y tampoco me lo voy a pillar Sinceramente Por preferir Prefiero traerme un juego Que salga ahora nuevo Porque creo que eso Le va a venir mejor al canal ¿Sabes? Pero bueno En un futuro muy lejano No lo descarto tampoco Que es un juegazo Y si pudiera Y me sobrara el dinero Me lo pillaría Desde luego Vamos a darle caña Como digo Pues a esta misión Que es de campaña Y vamos a ver Que tal nos va En esta dificultad De campaña Creo que no he puesto dificultad No me han pedido dificultad De inicio O si me la han pedido No la he puesto No lo sé Bueno ahí estamos Vamos a ver Que tal nos va ¿No? ¿Familia? Como mola tío Vale Operación caída del cielo Irrabia soberbia Ok Un reactor en una zona De construcción Ok Vale ahí está La que nos ayuda Esta hace construcciones Y nos ha hecho un cable Ok Vale Pues hay que pirarse Está lejos ¿No? Vamos a llamar al bug y ya va Vale Esta es la misión Que tenemos disponible Vale ¿Qué hago aquí? Vale Aquí me voy cambiando De jugadores Y aquí llama al coche Vámonos Como mola tío Cuando le vas cogiendo el rollo Pues va haciendo Bastante más guay El juego Vale Hay que hacer aquí Hay que entrar aquí ¿No? Ok Se va a liar Se va a liar aquí Chavales Se va a liar el taco Muy buenas Yago ¿Qué tal tío? Bienvenido Para arriba Cuidado 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 Que ya vamos a tener aquí movida Vale Interactuamos No creo No creo Ricard No me gusta mucho el pez La verdad Sinceramente Me raya Me está diciendo Ricard Que me pille el pez Y lo sube al canal Pero sinceramente Es que no Teniendo FIFA Tío Ya me quedo con FIFA La verdad Yo soy de los que Cuando juegan un juego De un tipo De un tipo de simulación Si me gusta de verdad El resto ya no No me apetece jugar La verdad Y en este caso Pues me quedo con FIFA La verdad Me echo mucho a los menús Y tal Y no me apetece Me teme mal Vale Vamos a ver por aquí Pues eso Hay que tirar para arriba Uf Aquí no me va a dejar A ver si puedo pasar por aquí No Si, si Pero te he leído Aunque no salga en el chat Yo te he leído Joder No sé salir o qué Ahora tío Eh Un triple salto Vale Perfecto Triple salto Vale Está la tía por ahí fuera Para entrar Espérate Si me deja salir Eh Ahí está Perfecto Vamos allá Vamos a darle fuerte Chavales en la boca Sube No sube tío Ahora Es un poco El control Un poco tedioso Cuando corren Y hay poco espacio Buah chaval Pero esto que es tío Vale Hay que interactuar con él Y hackearlo ¿No? Ok ¿Ves tú? El Destiny Pues si me lo voy a pillar Desde luego Parece un fogazo Y es de los nuevos Y ese si me lo voy a pillar O otra vez me he caído No Eso es ¿Es lo que me tengo que cargar o qué? Uy aquí se está liando ya arriba Vamos para arriba Por aquí puedo subir Vamos No No me dejan subir por aquí Lo voy Me están pegando Tío Me encanta Vale Por aquí sí ¿No? Vale ¿Cómo subo tío? Están pegando desde ahí Tío Ahora te vas ¿No? Claro Claro Vale Por aquí igual subo ¿No? Sí Ok Ahora sí Venid aquí Chicos Que vais a pillar Recarga Recarga Estaba duro ese Ok Seguimos Uy aquí hay más Ahora que vuelvas Vale Está soltado cosillas ¿No? Ok Pillamos las cosas Y nos tiramos para arriba Ya hay algo de pasta Por lo que veo Vamos 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 Cuidado 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 Que hay ellas Salseo Tira 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 Bomba Cuidado 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 Esta gente Viene fuerte Ven aquí Ven aquí Ven aquí Toma Lol Cuidado Eso es Tenemos el superpoder Gafitas Y a liar la parda Chavales Toma 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 Muere 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 Madre mía Como aniquila Tío Ok ¿Y esto me lo tengo que reventar? ¿O qué? Sí Vale Objetivo actualizado Investiga ¿Qué quieres que investigue? A ver Triángulo Ah vale Buen trabajo gentes Me la pasaba con Iron Man No me ha hecho falta el resto Es como estilo Overwatch Sí Pero en modo jugador Está guay Se la pone por la superhabilidad Es que mola Vale Vamos para abajo Por lo que parece No me quito vida No me quito vida al bajar Así que Vamos Por aquí Me molesta un poco Si me monto encima No Me voy a reventar Yo mismo de vida Vale Vamos a llamarlo No A E Arriba Vale Vale Ahora sí Ahí viene A tocar por culo El coche ese Vale Vámonos ¿Dónde vamos? Está lejos esto Vámonos A tope Cuidado Está muy guay El juego Lo que no sé Si por ejemplo Habiéndome pasado Toda esa parte De la misión Con Iron Man Me darán Bueno se llama Hollywood Me darán Experiencia Para los otros dos Que no han hecho nada Vamos No se nota el nitro ¿Vas aquí tío? ¿Me lo he pasado? Si me lo he pasado Me lo he pasado Por aquí ¿Vas aquí a la derecha? ¿Qué manera de conducir chavales? Venga vamos vamos ¿Qué pasa aquí tío? ¿Eh? No Aquí nos podemos Pasar ya ¿No? Muere Ven aquí Ven aquí Ahí está Vámonos Está muy guapo tío Muy mola el juego Venga vamos Estamos ahí al lado No hemos llegado Con el coche Pero llegamos saltando Como voy saltando No veo enemigos Pero Vale sí Ya los veo Toma Ese se ha ido Toma por saco ¿Quién más quiere Pillar? Tú ven aquí Ven aquí Vamos La habilidad Vale ahí está Vale me sale como un tig Ahí delante mí Y eso me da la sensación De que es lo que Ahora la puedo utilizar No ahora no ¿Lo tengo que reventar o qué? Vale objetivo completado Ahora que Seguimos hacia allá Ok Y esto hay que hackearlo ¿No? Interactuamos Ok Conoces peor que Ellofitter Se ha vuelto pro El tío ese Con el arma Se va a pillar Chaval Vale Aturde a Hammersmith ¿Dónde está? Algunos enemigos Tienen una capa extra De escudos regenerativos Los agentes con especialización Rompe escudos Infligen daño adicional A los objetivos con escudos Amigo Vale pues venga Por la colega ¿Qué? ¿Que me la matan tú? Madre mía Recarga 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 Ahí está Madre mía Lo que quita eso Ya ha roto el escudo ¿No? Tengo algo por ahí detrás Que me está pegando Sí Vamos Eso es Ahí está Vamos 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 Aquí Aquí Ahí está Hackeo perfecto La verdad que el hackeo Es bastante fácil Enemigos blindados Algunos enemigos Tienen una capa extra De armadura Los agentes con especialización Perfora pieles Vale Nos toca jugar con él ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está ahí ¿Cómo va? Vamos Como pilla, eh Y no me pega, ¿no? Fácil, ¿no? No me quita vida ni nada Qué fácil, ¿no? Vale, hackeamos Rápido, rápido, rápido Ok Listo ¿Y ahora qué? Ah, está aquí, está aquí, está aquí Vale, ahora voy a cambiar a este Que es el que más zumba de todo Vamos a darle fuerte A ver si me va a matar Por pegarme tan cerca Vamos No me pega, tío Me quitan mucho más los... Vale, tenemos el... Las gafitas Ahí está Venga, ya, hasta luego Qué barbaridad Vamos a poner la gafa, chaval Madre mía Viene, viene, viene Hasta luego Venga, nos vemos Tampoco apunto tan mal Oye, que es la primera vez Que juego así con el JT Que yo soy de PC siempre Vale, interactuamos aquí A ver qué nos dicen Misión cumplida, básicamente, ¿no? Eso es Hemos apagado el rayo de tracción Ya lo voy viendo el rollo, tío Me mola, me mola el jugotela Sí, busca el plan B, dice Pero vamos a dar por todos lados Ni plan B ni plan H, chaval Misión cumplida Ah, ya está Pues ahí lo veis Y rabia soberbia Ahí vamos a ver qué tal progresan los chavalillos Mira, pues nos dan la misma experiencia a todos Solo por llevarlos, ¿no? Están ahí a puntito del nivel 5 Nuevo dispositivo A ver qué me dan por aquí Tortuarpón Dice Lanza un arpón con un objetivo de momento Que resulta ralentizado Y recibe una debilidad de duración media Si el agente activo mata al objetivo La recarga se reduce Está guay Pueden estar lanzándola ahí constantemente, ¿no? Vale, con esto nos dan Matar enemigos hace que Glory Lanes Explosiones Lance explosiones aturdidoras Con un 90% más de frecuencia También está guay Ese me gusta, desde luego Y para el señor Iron Man Que tiene Si Hollywood dispara durante al menos 2 segundos Obtiene aceleración Buah Ese está todo cheto, tío Se me mola un huevo Vale, pues ya estamos aquí en la base Ya le voy pillando más el rollito todo Y a ver qué tenemos por aquí Bueno, espérate Aquí Escuadrón Vamos a ver un poquito las habilidades, ¿no? Tenemos aquí en dispositivos El nuevo Que es de corre y dispara Que se me parece brutal Así que venga Guardamos este por aquí Luego en Fortune Tenemos dispositivos Nuevo en el arma Que llevamos El de mira a un solo ojo Y dices Esta mira hace que los golpes críticos Hojas un 50% más de daño Con un 20% más de frecuencia Quizá este me interesa más, ¿no? Porque esta es chica es débil Y no quiero que la revienten, ¿no? Y este otro tenía la última habilidad Que era la del arpón ese raro Tortuarpón Pero me gusta más quizá este, ¿no? Que me los trae, tío Porque este lo ralentiza Y tenemos que estar acercándonos en el fondo, ¿no? No sé yo hasta qué punto Aunque igual eso Se ralentiza Y podemos luego utilizar Lo otra vez, ¿no? Mata el objetivo La recarga se reduce Que podemos estar usándolo constantemente, ¿no? Yo me voy a quedar con el telearpón Que me gusta para este más Que me los trae y les reviento Vale, ahora Si pillo por ejemplo a Hollywood ¿Tenemos alguna mejora disponible por aquí? No Aquí no hay mejoras En cuanto a mejoras tampoco Porque no han subido de nivel Así que nada No hay más que añadir por aquí Y por aquí que nos sale, tíos Ve al punto de inicio de la misión Ok Vamos para allá ¿Y eso qué es, tío? Ahí está el coche Vale, yo voy para allá Y ahora llamo otra vez al coche Que viene y aparece por la cara Como el coche de Batman, tío Siempre está por ahí cerca Cuando se le necesita Me parece que para correr con el tío Es mejor este Puede ser A ver qué tal corre Porque escala, tío Y los otros no escalan Salta menos Ah, que eso es una bola Salta menos Pero escala un huevo Al final yo creo que no No hace falta ni el coche, tío Parece Hulk, tío Lo grande que es, macho Qué barbaridad, tío Mola un huevo, tío Es increíble Y cuando pillamos la mole esa blanca Por este tanque También está súper guay ¿Qué pasa aquí, tío? Vale, ya estamos aquí prácticamente No ha hecho falta coger nada Ok Lo de los contratos No sé cómo van Creo que los contratos Se hacen entre todas las misiones Que vayas haciendo Sin más, ¿no? Vale, tenemos ahí otra cinemática Vamos a ver qué nos cuentan Ya he hecho otro súper arma Vaya, pues hay que tener cuidado, eh Que nos quiere reventar con eso Debo aprender a montarme en el coche, tío De verdad te lo digo, eh O sea, ¿cómo te montas en el coche, compañero? ¿Círculo? No ¿Triángulo? No lo creo, ¿no? Ah, sí, tío Me acerco y le da el triángulo Mola, mola Buah, está lejos esto, eh El coche del gordito está guay también, eh Y si cambio durante... No, no puedo cambiar durante la carrera Va a correr muy poco esto, ¿no? Es más tan que, pero corre menos Buah, chaval Que no te des los trozos estos ¡No! Me lo quita de en medio, compañero Investiga los impactos Mucha ambulancia, tío Quita Vamos, vamos Buah, el tanque es una pasada Pero es que no hay quien lo rompa, ¿eh? Hasta luego Ah, estamos allá, eh Estaba lejos el sitio este ¿Vale? Ja, ja Ya le estoy mirando el rollo Creo que lo mejor que me sale aquí Es ir yo pegando saltos, tío Porque no veas Voy a cambiar ya aquí a... A esta mujer Ahí está Vale, ya estamos aquí LOL, pero es bajo tierra Ah, vale, vale Seguimos, seguimos Escanea What, ¿qué es esto? Ah, vale Me lo hice por aquí Genial Por aquí LOL O sea, ahí vengo Aquí dentro ¿Esto qué es, tío? ¿Es por aquí arriba o cómo? ¡Eh! Vale, estoy aquí arriba Es hacia allá Vale, creo que es aquí arriba Sin más, ¿no? Ah, me caigo, tío Sí, es como... Aquí arriba Tengo que subir Vale, yo he visto ahí La mierda esa que subía Que estaba ahí De hecho A ver si la puedo pillar Porque va a tardar aquí Tres horas Vale, interactuamos Y subimos Escáner Aquí vamos para subir Ok Bueno, veas, ¿no? ¿Qué es esto? Hackear Hackeado ¿Qué más? Escáner Y por aquí podemos subir Uy, a ver si llego Uy Vamos Uy, estoy justo No, 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 no Buah, chaval Tú, la que hay que liar ahora Para subir Vale, tenemos un punto de subida Por aquí Ah, pues esta parte de la misión Más que de matar gente Es de tener más calidad En las subidas En los saltos Ahí me la he liado Me la he liado Me la he liado un poco Vale, aquí tenemos un punto de subida Tenemos a este Que supuestamente puede escalar, tío Ahí está Que suba Ah, pero no escala Todo lo que quiere, ¿no? A ver A ver ¿Cómo mola, tío? Ah, pero no escala lo suficiente Escala un poco, pero no demasiado Vale, ¿dónde está el punto? Aquí Vamos a ver si llegamos Eso es, llegamos Cuidado con eso, tú El punto de control Lo he subido, tío Estaba aquí Ah, vale, está aquí Vale, subimos Ahí está Aquí tenemos otro Rápido Me voy a poner la tía Que parece que es como más ágil Ahí está Uf Chaval Vamos Eso es Seguimos Ahí está La tía ya controla Vale, hay que subir Aquí tenemos otra zona Para subir Pero creo que por aquí Ya podemos subir, ¿no? A ver Tengo que ir para allá ¿Qué me estás contando? Vale, estoy aquí Dime qué tengo que hacer Tengo que hackear eso, ¿no? Ok Vale, hackea Ahora me caigo Y lo flipas, ¿eh? Vale, no hackea, tío Ah, vale Es que tengo que coger Lo que hay abajo Para subir más No entiendo nada Me tiro, ¿va? No, no, no Creo que la he liado Creo que la he liado Bueno, estamos aquí Otra vez A ver Es este Vale, sube Ahora una vez aquí ¿Qué hago? Eso ya baja, tío Vale, estoy aquí Vale, que tengo que subir Ojo, no llego, ¿eh? Uf Vamos Eso es Vale, seguimos hacia arriba A ver si es por aquí Que no lo sé, seguro No Igual por ahí arriba es Qué liada Es mortal, ¿eh? Vale Por aquí no tiene pinta Igual por aquí sí No entiendo nada, tío Vale Venimos de aquí Supuestamente está ahí abajo ¿No? Es que es muy raro esto, tío Está ahí arriba A ver si subiendo Chaval Madre mía, tú Vale, ¿ahora qué? Por aquí, tío Es que esto lo tengo que poder abrir con algo A ver si es Utilizando la plataforma esta o algo No, tío No entiendo nada Y abajo me marca una subida Voy a volver a bajar, a ver A ver, pero esta es la que he cogido yo antes A ver Y si pillo esta No A ver, para el suelo, tío Ahora Subo ¿Dónde subo? Ok Pero es que aquí hay una cosa que hay que pillar ¿Qué es esto, tío? Me tiene todo loco este aparato, ¿eh? No entiendo nada Dice, también hay de todo Dice, la gente no sé de qué estáis hablando por ahí A ver ¿Igual me lo tengo que cargar? No No hay que cargárselo A ver Para arriba tengo exactamente algo No tengo nada, tío A ver Investigar los lugares del impacto Sí, sí, lo estoy investigando Pero Vale, vamos a volver a subir por ahí El buen parkour, desde luego Vale, a ver Subimos Pillamos este Volvemos a subir What What the fuck Ahora Subo Y ahora una vez aquí ¿Qué hago, tío? ¿Qué es esto, por cierto? Interactuar Ah, son planos Mola Pero de verdad No entiendo nada ¿Sabéis qué tengo que hacer, chavales? Quito rayo ahora mismo, eh ¿Me habéis puesto algo por aquí? No habéis puesto nada A ver si me podéis echar un cable, chicos Es que no sé por dónde tengo que tirar Ahí hay otro Gacharro de estos A ver si tengo que ir primero a este Y luego al otro No Es súper raro Y ahí hay otro también Mira Hackear Buah, chaval No hay que liar, eh Vale, ya ha hackeado este Ahora Igual me tengo que ir a este, ¿no? A ver ¿No? Este no va todavía Ahí hay uno A ver si es ese de ahí Vale, tengo que ir hackeando los cacharros estos Este sí Qué locura de misión, eh No es difícil Pero con la tontería Tres cuartos de hora aquí Dando vuelta Vale, vamos a esa de ahí A ver si me deja hackearlo No Este no me ha dejado hackearlo, tío Debo haberme dejado alguno Por alguna zona Ese ya lo hackeé A lo mejor es que ese anterior Ya lo tengo hackeado ¿No? Este está hackeado Ahí tengo a uno Vamos a ir para ese Va otra vez Uf Un gustito, eh Vale Vale, ahora una vez que estamos aquí Que ya me voy moviendo de un lado para otro Súper fácil Vale, este no puedo hackearlo tampoco, tío Porque igual me he dejado alguno abajo Sin hackear, ¿no? Aquí están las mierdas estas para subir Esto me sube Y ahora el comienzo está aquí Vale, una vez que subo Me vengo para acá Y me tiro a este, por ejemplo Vale Una vez que llego a este Si le da la gana de montarse Ahí Subo Y... What the hell Vendría este de aquí, tío Este tiene que dejarme hackearlo ya No sé por qué no me deja Que también tengo ahí otro que no me deja, ¿no? Pero... A ver Vale, ese En teoría Debería poderlo hackear también Cuidado, cuidado No te caigas No, no me deja, tío Ese de ahí Lo tengo hackeado ya Me parece Igual es que ya Están hackeados Me marca ahí Me marca ahí en el punto intermedio Eso A ver si desde esa zona veo Veo Dándole al triángulo Donde supuestamente Tengo que ir, tío Para allá Me marca para allá ¿Sabes? ¿Para allá qué, tío? What? Vale, me marca otra vez hacia acá Y ahora hacia acá Espérate que te tengo ¡Ah, amigo! ¡Guau, chaval! ¿Qué era eso lo que tenía que ojear, chaval? Y creo que está haciendo cosas que no tiene ni que hacer ¡Qué locura de misión, tú! ¡Mortal, eh! Vale, hay que escanearlo Para encontrarlo Vamos para allá Aquí, ¿no? Vamos Ahora sí es más fácil, ¿eh? Tercer fragmento Ok, vamos a buscarlo Voy a encontrarlo con tu escanero ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Para allá Ahí está ¿Qué es esto? Aquí está el tercero Materia oscura Materia oscura Ok ¿Qué es esto, tío? ¿Qué? 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 ¿Tengo que matarlo o cómo? ¡Lol! Vale, vale Ok ¿Y ahora? Voy hacia allá Como que era un reheno o algo así, ¿no? Como mola el juego, tío La peña de torre allá, eh Los gritos ahí a tope Alerta máxima Vale, ahí está mi coche A ver si lo puedo montar ahora Ahí está Combate entre coches Enviste los vehículos de legión Para que salgan de la carretera Usa la X para potenciarte E infligir más daño Como mola Se va a liar ahora, ¿no? Lo han dicho Ahí hay uno, ahí hay uno Vamos, vamos a por él Fuera Vamos Cepillo Buah, chaval Corre tela, eh Me ha echado a mí, eh De hecho Buah, la que he liado aquí Vamos Que lo volcamos ¿Cómo es el turbo, tío? Aquí Ven, chaval Que te voy a echar Ay, he hecho al que no es ¿Dónde está el colega? Se me ha pirado What? Ya, ¿no? Pero, ¿les puedo pegar o algo? A ver Vale, vamos a llamar al coche Porque si no No lo voy a pillar ni queriendo Llama al coche Llama al coche Vámonos Ahí, ahí, ahí A por él, a por él, a por él Toma Toma Eso es Ha costado, eh Oh, Dios, ¿qué he hecho? Hey, tú Me he echado con mi automóvil Ah, falla ¿Hay que buscar otro o qué? Sí, sí, hay que buscar otro Vale, me reservo básicamente el El Nitro Para estamparlo Ahí está Vamos a por él Se va a cagar, chaval Se va a cagar No sabe contra quién Está luchando Nitro, Nitro, Nitro Vamos a pillarle Vamos, vamos Que lo echamos Lo echamos Guau, como corre, ¿no? ¿Cómo corre tanto, tío? La que me ha liado Es el colega en el momento Vamos por aquí, va Vamos, vamos, vamos Rápido Cuidado Vamos a por ti Es que cuando voy a por él Usa el Nitro, el cabrón, eh Ahí está No voy a escapar No voy a escapar ¿Y ahora qué, tío? ¿A por otro o qué? ¿Qué? ¿Qué? Estábando por todos lados, tío Venga, vamos Ahora aquí, ahora aquí ¿Cómo es? ¿Cómo mola esto, tío? Vale, nueva localización Busca un balcón O una ventana A ver si llego ahí, ¿no? A ver, bueno, sí Puedo llegar con el colega este Ahí está ¿Y ahora qué? ¿A pegarse de torta o qué? Sí, ¿no? Toma Nivel 5 Eso es Dale, ha matado Ah, no, que está vivo Muere Ahí, ahí Tenemos pelea por aquí Ven aquí, ven aquí Toma Como mola, tío Vale, esto ya está ¿Ahora qué? Entra en la guardia En la elección Vamos para allá Se va a liar, se va a liar Que por ahí Youse, du ¿Pero qué juego es este? ¿Cuándo ha salido? Ha salido hoy, tío Bueno, ayer ya Ya estamos en En sábado Vamos, vamos a darle Vamos a darle Vamos para acá, eh Que te voy a dar Te voy a dar para el pelo Animal Uf, pega bastante este ¿Un boss o algo? No, el boss no tiene nada Vamos por saco Vale, seguimos Tiene que venir más gente, ¿no? Vale, escáner Para buscar peña Vamos a ponernos al colega este Scáner, escáner Ok, eso funciona Ahí me da el coche Y por aquí me dice Donde tengo que ir Vale, aquí, perfecto ¿Esto qué es? Hackear Ok Listo Cada vez va siendo más difícil El hackeo Normal, tío Porque no veas Lo otro era todo fácil Vale, esto se nos abra Puerta secreta Como mola Hay que interactuar aquí Ok Vamos a dar tortas Trabajando rápido esto Vamos ahí A darles de la boca Chavales Objetivo Ve a la siguiente habitación Esto no se va a abrir, ¿no? No Y por aquí Tampoco Aquí va a haber tortas Por lo que vea Vamos a reventar esto Vale, por ahí Ya está abierta Vamos No, aquí está en mía Cuidado con ese Tengo que reventar esta muerte Ahí está Cuidado, cuidado Que me revientan aquí Los colegas, ¿eh? Vale, vale, vale Reventamos Aquí atrás Por atrás Ok Reventamos Arriba ¡Woo! Se viene superpoder Si me deja usarlo, ¿no? Guau, como anda vida tiene esto, colega Qué barbaridad Vale, vale Superpoder A tomar por culo Te vas a cagar ahora ¡Lol! Vamos Eso es ¡Qué locura, tío! Qué pasote Madre mía, como abuso Vale, voy a la siguiente habitación Vámonos Rápido ¿Qué pasote? Como es Iron Man, ¿eh? Es un bestia Vale, por aquí Vamos para allá ¿Qué pasa, Ol? Bienvenido Soy Pablo ¿Qué dice el Pablo? Muy buenas Seguimos por aquí Seguimos por aquí A ver si pide ya recursos Para mejorar un poco Las cosas esas que puedo ir creando ¿Qué es esto? Te voy a reventarlo, ¿eh? Vamos a pillar, chaval Pate este Para romper este Tenía que pillar a la tía Porque tiene como una Tiene como un escudo ¡Lul! Vamos, vamos Ya lo he roto Vale, una vez que lo rompo Me puedo poner a este otra vez Y le reviento Ahí está Muerto, ¿no? Vale, ya, hombre Eso es Siguiente, vámonos Vamos a pillar ahí la pasta Y seguimos A tope Eh, por aquí no es What? What the fuck ¿Por dónde es, tío? Por aquí Vale, por la derecha Ok Vamos Siguiente habitación Vale, hay que reventar esto, ¿no? Ok Esto también Recarga, recarga Ahí está Esto también Y esto también Y para arriba, ¿no? Por lo que veo Ahí está, vámonos Ya le he pillado un poquito el rollo Va Caner avanzado Tengo poca vida, ¿eh? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué? ¡No! ¡Es mío! ¡Y tú no puedes tenerlo! Madre de la que se está liando aquí, ¿eh? Cuidado que vienen por mí, ¿eh? Uf Revienta, 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 revienta Vamos, vamos, vamos Vulnerable ¡Lul! Me han matado a la gente Madre de la que se lia aquí, tú Vale, ponemos la tía Ahí está Ahí está Escáner Y ¿para dónde vamos? Para acá Vámonos Escáner Hay que reventar aquí a esta peña Vamos por aquí Hay que romperlo Quiero ver a ver Cuando vuelve supuestamente mi compañero A esto vamos a reventarlo Que luego me dan Dos sillas interesantes Cuidado aquí Tú vas a pillar, chaval Ven aquí Que te voy a meter una patada voladora ¡Lul! Ahora Ahí está Seguimos ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? Para allá Vamos Por aquí Hay que hackear esto Ok Uno, dos y tres Perfecto Hackeado Y seguimos Siguiente sala ¿Qué pasa Rami? ¿Qué tal, tío? Sí, sí Un buen corte de pelo, eh Me quería haber robado un poco más Pero he sido conservador Vale, hay que tirar por aquí Ok Muy buenas Alejandro Esto es Xbox Sí Estamos en Xbox One ¿Qué hay que hacer aquí? Interactuar Gana el juego de Hammersmith O como se llame Hay que pegar tortas por aquí, ¿no? Empácame Que vas a pillar tú también, eh Como te gusta Mira, mira, mira Eso es Seguimos por aquí Dale la torta Vamos, vamos, vamos Como los aturde, tío Es increíble Perfecto Vale, ¿y ahora qué? Por aquí arriba Opa ¿A dónde, tío? A lejos Aquí Madre mía Cómo reviento Ok, listo Y ahora Y ahora Hacia acá Vamos Toma Qué torta está esto, tío Ok, seguimos ¿A dónde vamos? Vale, vamos a tener a Iron Man Y ya, que hay dinero por aquí Seguimos Hacia allá Ok Vamos con Iron Man Que es el que manda Eh, aquí hay que hacer Vale, aquí vamos, ¿no? Interactuamos Interactuamos Es que me encanta cambiar de equipo Rami Me parece más divertido Que darme siempre en el mismo La verdad Mucho más divertido Vale, si es por aquí A ver qué hay por aquí Ok Además la decisión es vuestra Realmente Creo que es lo divertido De la serie Que no ha sido yo Si no sois vosotros Si queréis que me quede Yo me quedo Si queréis que me vaya Yo me voy O sea, que en el fondo Es cosa vuestra Bueno Vamos a ver aquí Qué tal Qué tal va la cosa La verdad que está Bastante chulo el juego Llamamos una hora y veintitrés Más Un poquito más De lo que me esperaba Quiero hacer vídeos De una hora o así Pero bueno Vale Hay que cargar los fragmentos ¿Dónde, tío? ¿Ahora ahí abajo? ¿Vale va a ser? Vale, tengo que salir del coche Va a salir al coche ¿Cómo salgo? Por aquí Ok, correcto Ahí está Y tengo que pillar Estas cosas, ¿no? ¿Vale? Tengo que transportar el coche Ahora seguramente Vaya por mí O alguna cosa es historia Conduce hasta el punto Que encuentro Vale, vamos a pedir El cochecito Aquí no es Aquí tampoco Aquí sí Ahí viene mi buga Vamos ¿Dónde vamos? Espérate Que me he dejado ahí algo Ah, que tengo que coger Por fuerza ese Vale, vale, vale Vámonos Ah, de verdad Que tengo que llevar esto Wow, va súper lento ¿Eh? Vale, llegamos a brazos ¿Vale? Frena, frena Lo cual salió a parda Es roto ahí Lo más grande Vale Misión cumplida Era fácil, la verdad A Hitler Bigote Bigotito Muy chiquitito Vale, misión completa Chavales Que va, que va Yo creo que la demo Como que no, ¿eh? Vale, hemos subido por ahí No está mal Nuevo dispositivo Vamos a ver que nos dan, chicos Dice Ahora quiero una dictadura Cap, dice Vale, nos dan bien cerquita Cuando Fortuna acierta Con ataques cuerpo a cuerpo Se le acelera la sangre Y recibe aceleración Mola A ver que me dan Para el gordito Habilidad especial De Hartag Se recupera un 15% Más deprisa Por cada baja de arma También está guay Aunque, pues sí Aguanta bastante ya Y este Radio un magnetismo Tan brutal Que delilita Y vuelve a vulnerar A cualquier enemigo Junto al que pase Deslizándose Vale, vale Tampoco se oye mucho Utilizar el círculo Y nuevo vehículo Buah Y se viene el Scorpion Más tanque, ¿no? Que el otro Que es más rapidito Dembrudades Back to the 8th century What a pity You chose it For your stupid rendezvous Hammersmith What the hell Are you doing? Where is my crystal? All in good time Doctor Babylon All in good time Todo en su debido momento Ha saliado ahí En En Seúl, eh A tomar por saco Chinatown No sé qué será eso Pero vamos Vale, ya estamos aquí Completamos misión Todo lo que puedas comer Dice episodio 2 Operación No sé qué Eh Vamos tras Hammersmith Sube a tu vehículo especial Lo tengo aquí, ¿no? Ahí está Vámonos Me encanta Como suben a los coches Tío Vámonos A por Hammersmith Oh, no tengo nitro Vamos Buah, ¿eso qué es? El rayo ese, tú ¿Están pegando por detrás o algo? Uh Advertencia Vuelvo al vehículo inmediatamente What? ¿Y eso? Ah, que tengo que correr ¿Puedes llegar un poco closer To the beams? Buah, chaval Cuidado, cuidado Que nos morimos Ha escapar el rayo Vale, vale, vale Lol Que guay, tío Las misiones están muy chulas, eh Lol Las misiones molan demasiado Y yo bajándome del coche antes, eh Sí, sí, me vas a coger una mierda No has visto cómo corre esto, chaval Vamos, vamos Eh Ahí estamos ya Vale, punto Objetivo actualizado Seguimos Y yo en vez de frenar Acelerando, tío Cuidado, cuidado con ese Chaval A ver, vamos al nitro ahí a tope Vámonos Como mola el juego, tío Me parece súper divertido Súper arcade Vale Verdad, debería guardar el nitro Justo para cuando me salte el rayo Pasar rápido Uf, ahí justísimo, eh Vale, punto actualizado Encuentra la guarida No Tengo el coche que tampoco le queda Muchísima vida, eh Bueno, más de la mitad Se va regenerando, ¿crees? No Uf, que no me lo ven más Mira, vamos Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado el rayo ¿Dónde? Uf, chaval Eh, aquí Aquí hay que bajarse, ¿no? Sí Ok Me he encontrado la guarida Aquí a la consola ¿Dónde está la consola, tío? Está adentro, ¿no? ¿Contra por aquí? No He visto una puerta Y digo, igual Vale, es ahí abajo, ¿no? Venga, vamos Uh, se va a liar No va a ser tan fácil, ¿no? Ven aquí, ven aquí Toma Para que vuelvas, chaval ¿Quién más? ¿Quién más quiere pillar? Que me ponga las gafas, eh A mí no me tengo que ir La moral, eh Que me ponga las gafas en un momento Y os la lío Cuidado, cuidado, cuidado Vamos a darle ahí Eso es Ven aquí, ven aquí, ven aquí Buah Que vida tiene este, ¿no? A ver, ¿dónde se ha metido? Se ha pirado el tío Ahí está, ahí está Ahí está Toma Cacita Se acabó el rollo Se acabó el rollo ¿Qué pasó? Te mira como gorro, tío Es que no es normal No Ahí está, hackeado Hackeado, chavales Hackeado Ok, para que Vamos por aquí Vamos Sube Eso es Ahí está No Se queda volando, tío Vamos Ahí está Vamos rápido Cuidado, que hay tortas ahí La gente quiere pillar, ¿no? Ven aquí Os voy a dar lo vuestro Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Nivel 6 Ok Eh Que también quieres pillar, ¿eh? Ven aquí, ven aquí, ven aquí Vamos a cambiar un poco, va Voy a variar un poquito Ok Ahora, ¿dónde tengo que ir? Por aquí Vamos a pillar esto Esto también Hackear Uno y otro Perfecto Cambio el título por dos Cierto Ahora lo cambio Si nuestra intel es correcta Pueden entrar a Hammersmith Slayer Por aquí, ¿no? No, me voy al suelo LOL Vale, me da igual No pasa nada Vamos, vamos, rápido Ahora, entonces Ah La entrada debe estar En algún lugar Interactuar Interactuar No llego a pegarle De tan lejos Espera un momento ¿Pasa algo ¿Pasa algo? ¿Qué dices? Estás rayado, ¿no? ¿Qué pasa, tío? No entiendo nada Ya le voy pillando un poquito El rollo al juego A las misiones Pero al principio Era una auténtica locura No entendía nada, tío Directo de cómo configurar el PC Cómo poner una tostadora Por Caps Gameplayer Hay que hacer, tío Ah, proteger la torreta LOL Vale, pues para eso Protejo con este Eh, ¿de dónde? LOL Pero me la están pegando aquí No sé de dónde, tío Torreta plasma sobre What, pero que me está pegando a mí LOL Vale, que me la tengo que reventar Pero con este Era mejor este Para reventarla, ¿no? Ahí está Fíjate lo rápido Que lo he reventado Cambia Ahí está Uf, vulnerable, tío LOL Quedamos solo con uno Vamos, vamos, vamos No, no, no Me han matado, tío Rápido, rápido, rápido Uf, chaval No sé ni cómo sobrevivido Escanea, escanea Escanea lo que tú quieras Ahora hay que hacer Pillar euros Y tirar para allá ¿Dónde, tío? Eh, aquí Ok, hackeamos Que me gusta a mí hackear, ¿eh? Madre mía, qué rico Hack perfecto Experiencia ganada Ok Estoy un colegazo en este juego, tío De verdad Un calvo en directo Y más calvo que voy a estar La semana que viene vuelvo a arrapar Más corto todavía A lo Karim Vamos para abajo, vamos para abajo Good luck, good luck Good luck, good luck Vamos a poner al Iron Man, va Que es el que lo peta aquí, basto ¿Vale? Es larga la misión esta, ¿eh? No, vean, las misiones son larguitas, de luego Hay que hacer aquí Me da la siguiente Esto lo puedo reventar, ¿no? Pero me quita vida, what? Entonces mejor no lo reviento Vale, vamos por aquí Fuente de energía Ven aquí, ven aquí ¿Cómo lo mareo, tío? ¿Lol? ¿Qué me ha matado, tío? Esta gente pega fuerte, ¿eh? Vamos a poner a ti, va Ah, claro Mira lo que ha matado otra vez Esa mierda, tío Vamos, vamos, vamos Que somete una barbaridad, tío Ahora tengo que esperar A que se me recargue Rápido Muere Vamos, lo tenemos Ahí está Toma Vale, cambiamos No veas, chaval Qué jodido esto, ¿eh? Cambia de agente activo ¿Por qué? Pues yo tengo más gente Vamos Vale, hemos reventado esa Ahora hay que tirar para allá Y buscar a la siguiente Ok Vamos, vamos Cuidado, güey No, tío Vaya, pero vaya torta Que mete eso, ¿no? Como te de estas muerto Vale, cambia la gente Este se lo reventaba No No Pégale, pégale, pégale Pero ¿por qué no pega, tío? Ahora, tío Madre mía Lo que ha tardado en pegarle Y ahora que me sale aquí A ver, cambiamos la gente Y por ahí tenía yo algo Arriba, ¿no? Vale, vamos para arriba Vamos, vamos, vamos Por aquí mismo Eso es ¿Qué hay que hacer aquí? Reventar esto Tal cual, ¿no? Ahí está Ok ¿Y ahora? El siguiente, tío Uff Cuidado, cuidado, cuidado Con el personal aquí Toma, toma, toma Pilla, pilla, pilla Pilla Tiramos nivel Pero, por un momento Bueno Hace tiempo que no lo uso, ¿eh? Aquí a Fortune Mira, 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 que fiesta, ¿tú? ¿Qué pasaste, tío? Mola demasiado el juego, tío ¿Qué pasaste? Vale, ¿y aquí qué haces? Reventar esto, tío Ve a la siguiente habitación Uff Cuidado con esta peña Vale, dado, tío Está aquí arriba Ahí está Vámonos Vale, gusto De acogerle el juego Al rollo ya Al juego, tío Al principio No veas Qué complicado Vale, cambia este Vamos a Iron Vamos, vamos por aquí Eh, empacada, empacada Vas a pillar, vas a pillar Lo sabes Vas a pillar y lo sabes Ven aquí, ven aquí Que te doy la torta Toma Cuidado, cuidado, cuidado Que nos la pegan Ven aquí, ven aquí Alguien quiere más Eh, vale Parece que no hay nadie Ok, seguimos Uff Qué es, chaval Vale, vale, vale Está, revienta Eso es Volvemos a este Tengo que jugar Bota el juego, tío Revienta, revienta Revienta Pídate de en medio Pídate, pídate Pégale fuerte Vamos, recarga Uff Cómo pega, tío Está muerto, está muerto Eso es Tengo la mierda Hasta para activármela Pero Guau, te he ido un montón ¡Lol! Activamos, activamos, activamos Ahí está Gafitas Mira cómo lo peta esto Con las gafitas, chaval Que pasó, tío Dios Tanto, tío Qué chetada, tío Alguien da más Toma, toma, toma A ese de aquí Cambia la gente en activo Corre, corre, corre Revienta Está muerto ya El tanque al final No lo uso nunca, tío Aguanta por el momento Me lo estoy pelando fácil Vamos por aquí abajo Imaginaos por la dificultad, ¿no? Cuando le meta más dificultad Pues cambiará la cosa, ¿no? Vale, voy por aquí Toca salir, ¿no? Ok Vamos, vamos Vamos a la tío Vamos a la esto Vale Cane avanzado What? Aquí hay las terminales de seguridad Es que Aquí, aquí hay uno Aquí hay uno What? ¿Dónde está el gas? Lol Escane avanzado Me está indicando Dónde ir Por aquí Ah, mira, aquí, ¿no? ¿Qué es esto? Vale Luego lo he muerto con este ya Madre mía Fue locura ¿Igual es por este lado? ¿No? No sé muy bien Lo que hay que hacer, tú Hacia acá Este lo vi yo antes Escane avanzado Hacia acá, tío Esto me marca Sí, pero ¿Qué hago, tío? ¿Porronta? No tengo ni idea De lo que hay que hacer A ver A ver si es arriba O algo Ah, mira Chaval Que es aquí arriba ¿No? No Vale, creo que ya Ah, vale, vale, vale Ya sé lo que tengo que hacer A ver A ver Scanner por aquí Ahí está, ahí está No, abajo, abajo Ahí está Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, compañero Arriba Arriba Vamos Vamos Joder, que no sube, tío Vamos No No, no sube Igual por aquí Se va a morir este también, eh Este supuestamente es el que más aguanta Vale Ahí arriba Uno Y dos Corre No Vamos Ah, sí Eso es Rápido Lo conseguimos, tío Mira, se me ha muerto, tú Pero de milagro Vale, que salí de aquí Vámonos Face to face Te vas a cagar ahora, chaval Por aquí, por aquí, por aquí Vámonos Muy buenas, tío Hombre, caos Una tapada te has hecho La verdad es que sí Una tapada curiosa Venga, vamos Que no se diga LOL Chavalear Ahora brillas como un cometa de reventa Un profeta para el fallo de todos nuestros enemigos ¿Vas a permitirme obliterar la toda la ciudad Antes de aprender tu lección? Turret Arm Shields Activados LOL Agentes de mayhap LOL Agente, ¿estás ahí? Acabo de adquirir tu señal Sí, soy yo Nos encontramos a ese maldito Oh, guau Este lugar tiene un rato de retractable Esa es la forma que podemos hablar con ti de nuevo Pero como aguanto yo con esto Luego le voy a morir, eh Vamos Buah, he muerto LOL Misión fallida Inicial del punto de control Igual es desde el último No ¿Desde dónde es esto, tío? Es que no voy a ser difícil, eh Esto ha sido más difícil Ah, vale, vale, vale Bueno, pues no está mal No está mal Buena, Rey ¿Qué tal, tío? Vale, otra vez no me la voy a ver Ya le he visto la cinemática Buah, se lo revienta Que da gusto verlo, chaval Vale Un vulnerable Tengo que seguirlo, ¿no? ¿Qué es esto? Ah, vale Lo tengo que reventar Vamos Vamos Ahí está Igual que me revientan aquí al colega Rápido Cambia Cambia de agente activo Este lo revienta, ¿no? No No, 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 revienta Corre, corre, corre Ah, vale Tengo que ir allí Ok Estoy con poca vida, eh Me muero Ah Vamos con este, a ver Lol Vamos Vamos, salta O algo Madre mía Mata a otro también Dios, este boss es jodido, eh Lo siguiente Vamos Qué poca vida Que poca vida le quita esta Vamos Chaval Madre que locura, tú Está el tío que no muere, eh Está el colega que no muere, eh No hay manera de matarlo El archienemigo este El Hammersmith Qué tío más pesado Lo hace ahora Lo ¿Esto qué es? Dispara las grandes bolas de Hammersmith Qué grandes bolas, tío Lol Ah, vale Las que vienen por mí Las disparo Pues si no veo nada, tío Dios Ahora, vale Ataca, 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 ataca Corre, corre, corre Vulnerable Vamos Claro, es que este tío La pobre está Dispara las grandes bolas otra vez Ok Venga, va, va, va Que nos lo hacemos Ul Este que corre, 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 corre Quita, quita, quita Dispara, 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 dispara Dispara, dispara Eso es Vamos, vamos Qué guapo, tío Me encanta el Lo que es el ¿No la puedo matar? Un poco le quito, tío Con esta tía, por Dios Dispara otra vez a las grandes bolas Cuidado, corre, 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 corre Quidado, quidado, quidado en el medio Dispara, dispara, dispara Eso es Me gustan los bosses, tío La dificultad Están muy chulas, la verdad Me podría haber dado La habilidad esta Otra vez Dispara grandes bolas Quidado en el medio Corre Corre, dispara ¿Por qué no dispara? No, no, no Tío No me ha dado eso Gua, chaval Quita, quita, quita Quita, quita, quita Ya, creamos una bola grande Va Esa es Ahora sí Ahí está Vamos Qué poquito le quito, colega Claro, es que esto Si tuviera al gordo Sería lo suyo Pero con esta tía De tardar mil años En matarla Vale, vale Dispara, dispara, dispara Recarga, recarga Uff Madre mía Disparale ahí Ahí está Debilidad Vamos, vamos, vamos Vulnerabilidad Vamos a tope Ah, sí le quito más Que disparando ya Lo que es él Vale, vale Guay, guay, guay Vamos Suelta, suelta No sé si tengo balas, eh O ahora lo ha recargado, crees Venga, ponme la grande Ahí está Métale el grande Ahí está Y vamos Vamos a reventarlo Eso es Baja, 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 baja Invulnerable A ver si recarga Tarda ahora 10 segundos En recargar, es lo malo Vale, 6, 5 Y ha recargado Vale, vale, vale Venga, tírame la grande ya Te estoy esperando Ahí está Eso es Ahora sí, ahora sí Muere 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 Eso es Dios Está costando, eh Hice Rey que se le parece mucho al Halo Con un toquecillo, desde luego Es muy futurístico Está muy guay, tío Demostración final de qué Ni este tío no muere nunca El malo malísimo ¿Qué va a hacer ahora? El Hammersmith No veas el sueco, eh La que está liando Se va a autosuicidar o algo ¿O qué? Sobrecarga los generadores Vamos, vamos, vamos Hay que destruirlo ¿Cómo lo destruyo? Pegándole o qué Necesitamos más energía Cuidado lo sobrecargado, ¿no? Vale, vamos, vamos para allá Uy, el láser, chaval Vamos Vamos, vamos, vamos Ah, tú La que me está liando Este tío ¿Y ahora qué hago aquí? Lol Madre mía lo que mete el láser, tú Sobrecarga los generadores de escudo Ah, con el láser Vale, 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 vale O sea, el láser lo utilizo Para que me pegue a mí aquí Y lo sobrecargue Vale, vale, vale Y ahora tengo que atacar La parte de allí Uy, cuidado con esta peña Se viene Se va a liar parda Ahí vamos Vamos con el musicón Lol, cuidado, cuidado La que se ha liado, chaval Recarga, recarga Dios Uf, mi vida, mi vida, mi vida El escudo, el escudo Ahora Tengo que reventarlo Por lo que veo A ver, está ahora protegido Vale, tengo que ir para allá ¿Qué tengo que hacer, tío? A reventar esto No, Dios Uf, como mete esto, chaval Madre mía, tú Como te ha que repetir todo el boss Porque me mate la colega esta No Pero está saltando ahí la más grande Muy bien Vamos, vamos, vamos Ya bajando Uf A sobrecargar los generadores Va ¿Dónde está el otro? Va, aquí Vamos Sobrecarga, sobrecarga Dios Destruye, destruye Aquí, 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 aquí Tira ahí Eso es Dios mío Que me dejen resucitar Algunos Coge vidas Lol, cuidado, cuidado, cuidado Vamos, vamos Aquí, aquí, aquí Recarga la munición Coge la pasta Y mátalos a todos Cuidado con ese Chaval Vale, ahora hay que reventar esto Vamos Vale, perfecto Sobrecargamos Queda este de aquí, ¿eh? Vamos Ahí estamos Ahí, 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 ahí ¿What? Que no ha servido Me han echado para el lado o algo Vale Otra vez aquí Y a reventarlos a todos Venís para acá, chavales Que vais a flex No, se me ha ido para arriba ¿Por qué? Ven, 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 ven Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Mi armadura, mi armadura, mi armadura ¡Uh! Se lía Ahí está, Mayhem Vámonos, vámonos, vámonos ¿Dónde está la peña, colega? A ver, aquí, 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 aquí Vamos, vamos, vamos No ¡Uf! Vamos, recarga, corre, recarga Recarga, animal ¡Uf! ¡Dios! ¡Qué locura, tío! ¡Madre mía! ¡Qué pasada, macho! Brutal la que se ha liado, ¿eh? A mí me gusta el juego, la verdad, sinceramente Me está gustando un montón Me parece muy, muy, muy chulo Muy arcade y muy guapo Cuando lo juegas es muy divertido Y la verdad que la dinámica de los bosses Me parece muy, muy, muy chulo también Misión cumplida Ha sido larguísima esta misión, ¿eh? Todo lo que puedas comer Vamos a ver la bonificación ahí De los jugadores Suben al 7 ya, ¿no? ¡Wow! Están a nada de subir, chaval Vamos a ver qué tal Cargador de fuego rápido Los golpes críticos aumentan un 15% De probabilidad de recargar automático Pero a cambio el cargador es más pequeño Está guay ¿Qué más me traen por aquí? El gordito tiene Un 25% de salud adicional También está muy interesante Un 25% se va a notar un montón Y esta tiene Se desliza acerca de sus enemigos Estos quedan ralentizados y vulnerables Mientras tratan de volver a apuntar Y un núcleo de mejora Mira, pues ni tan mal Y dinerito Oye, una pasta que flipas, ¿eh? Una pasta gansa bastante curiosa Your feckless laser toy Nearly destroyed my crystal Now I have to go chasing after it Hello, doctor Babylon We are underway on plan B, doctor You had a plan B? Very good, Steel Toe We only need to keep Mayhem occupied While you go and create ¿Otro enemigo? Salve ahí al límite, ¿eh, rey? La tía que no disparaba, mancha Manos a la obra Para ese va a dar, va a dar que hablar seguro, ¿eh? Se van a cagar, chaval Seriously Babylon creo que se llama el calvo, ¿no? Mi archienemigo Vale, pues ahí estamos ya Nuevos agentes disponibles Ok ¿Y ahora qué? Eh, volvemos a... A ver, espérate Después de dormir la mona Daisy debe recordar Que ocurrió en realidad La noche anterior Requisitos Nivel de agencia 7 Vale, esa es para la siguiente operación, ¿no? Operación de legión Guau, Daisy está muy guapa, tío Me gusta un montón Daisy Ya veréis que mola un huevo Vale, eh... Dicho esto ¿Qué hacemos? Hay nuevos agentes disponibles para desbloquear Pulsa para abajo para señalar sus misiones Sí, está de aquí Los contratos Y los que teníamos anteriormente Para desbloquear Vale, sí, muy bien Y ahora aquí ¿Qué es lo que hago? Ya la misión está acabada, en teoría Vale, pues voy a volver al Ark este Si me dejan No, no, no No quiero coche Que no quiero coche Vale, ahí Vamos al Ark Ahí está, ahora sí Juega a foot Que va a agarrar Y ahora mismo no Hoy no va a ser foot, eh Consejos de Mayhem Vale, pues ya estamos aquí, chicos En la base Hemos subido de un 4% A un 17% A la campaña Es que hemos hecho un montón de misiones Ahí, eh Voy a mirar de todos modos Antes de dejarlo El episodio Lo que viene siendo A ver si me deja Vale, aquí, ¿no? Ahí está, que siempre me cuesta un montón En el escuadrón Tenemos nuevas habilidades Vamos a echarle un ojito A ver las mejoras y tal Como han subido un par de niveles Se pueden seguir mejorando Eh Vamos a mejorarle un poco la vida a este hombre Resistencia al daño cuerpo a cuerpo No Salud de botiquines Regeneración de salud Este me parece interesante Vamos a ponerle un poquito de eso Mejora base Eh Mucho más daño A comandantes de legión Eh Obtiene fortificación Cuando se desliza Y Durante el tiempo Que dura su habilidad Meillen Puede colocar minas Y en dispositivos Tenemos cañón nuevo Que es el set de sangre El que teníamos Lo que hace es un Obtiene un alcance mayor De la escopeta Y este Eh Se recupera un 15% más de pisa Por cada Baja Con arma Este Este mola El set de sangre Está muy guay Y el cambio de aires Teníamos el nuevo Que es más rancho Eh Este Este también Vamos a hacerlo más tanque Va Que porque el otro Que teníamos era Eh Nah Prefiero el de mar El otro Ok Esto por aquí Vale Pasamos a Hollywood Hollywood tenemos De dispositivo Nuevo Corre y dispara Que tenemos este de aquí Cargador de fuego rápido Eh Los golpes críticos Obviamente con un 15% de probabilidad Recargar automáticamente Pero A cambio El cargador es más pequeño Y tenemos Eh Dispara a menos de segundos O tiene aceleración Mmm Vamos a probar el cargador de fuego A ver que tal Por probarlo Tampoco perdemos mucho Y luego aquí Tenemos último lanzamiento Equipado Y tenemos mayor estrellato Y radia un Un magnetismo tan brutal Que debilita y vulnera Eh Y vuelve vulnerable a cualquier enemigo Junto al que pase Deslizándose Nada Prefiero último lanzamiento Que teníamos Y en las mejoras Tenemos un par de puntos Que mejorar Eh Este da reiniciabilidad especial Y duración de la habilidad Mayhem Mmm Mmm La especial yo creo ¿No? Si Le metemos un par de ellas especial Y nos vamos ya con fortune Vamos a ver fortune En dispositivos Tenemos ahí uno nuevo Un par de ellos Botas veloces Estos que quedan ralentizados Vulnerables Cuando pasa por encima Acierta con ataques cuerpo a cuerpo Se le acelera la sangre Y recibe Uy El tirón Bien cerquita Para movernos ahí rápidos Ahí está Luego las mejoras Tenemos ahí un par de puntitos Estamos metiendo ahí En reinicio del escudo Tenemos también Modificación En reinicio de habilidad especial Eh Recuperación Y recompensa Modificación de pasta Voy a meterle la de La habilidad especial Un par de ellos Que esto también yo creo Que es importante meterle Que le hemos mejorado ya Lo que viene siendo La aturdir a tres enemigos Luego aturde con más frecuencia Los objetivos en combate Y estarán sobrecargadas Mientras dure su habilidad Meillen Las armas de fortuna Estarán sobrecargadas O sea que pegarán Una barbaridad ¿No? Buah pues este es el tirón Que pegue Que pegue ahí a tope Ok Y yo creo que ya está ¿No? ¿Tenemos aquí algo nuevo? No Yo creo que está ya Todo Correcto Mi dificultad actual Es la de operativo Que creo que la subí Últimamente No lo sé Y bueno Pues dicho esto chicos Voy a parar ya el directo por hoy Muchas gracias por haberos pasado Me ponéis fuera que juega a FUD Que juega de MotoGP Que va Chicos Hoy tocaba jugar Agents of Fame Me lo he comprado Y me apetece subirlo al canal Y ya el resto de juegos Ya lo iréis subiendo No os preocupéis Pero ya lo iréis subiendo Cuando me apetezca en definitiva Sin más chicos Muchas gracias por haber estado aquí Por apoyar el directo Mañana pues evidentemente Tocará Liverpool Mañana tocará Si puedo MotoGP Intentaré grabar algo De MotoGP Seguro por la mañana Como hago costumbre Y Agents of Mayhem Que pues quiero continuar con la serie A tope Sin más yo me despido chavales Muchísimas gracias de verdad Por haber estado por aquí Por dar like Por comentar Por compartir Por apoyar el directo Suscribiros Si no lo estáis todavía Que yo lo sé Que estáis seguros Estáis aquí los tres más fijos de siempre Y nos vemos en la próxima chavales Un abrazo Y hasta el siguiente vídeo Hasta mañana